Hola a todos, bienvenidos a Instituit. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de producto escalar dentro del tema de vectores en el espacio de matemáticas. El enunciado nos dice que comprobemos que el vector u no es unitario. ¿Cómo sabemos que un vector es unitario? Un vector cualquiera v es unitario cuando su módulo es igual a 1. Bien, si v fuese v1 y v2, su módulo sería igual a la raíz cuadrada de la suma de sus elementos al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de v1 al cuadrado más v2 al cuadrado. Bien, sabiendo esto, lo que vamos a hacer es hallar el módulo de u. Y si es distinto de 1, no será unitario. Bien, el módulo de u será la raíz cuadrada de sus elementos al cuadrado. La raíz cuadrada de 1 medio al cuadrado más 1 medio al cuadrado más 0 al cuadrado. Bien, esto nos quedará igual a la raíz cuadrada de 1 medio, que será igual a 1 dividido entre la raíz cuadrada de 2. Y esto es distinto de 1. Por lo tanto, u no es unitario. Bien, nos pide que demos las coordenadas de un vector unitario de la misma dirección que u. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a decir u dividido entre el módulo de u. Así conseguiremos que el vector que nos salga sea unitario. Bien, esto será igual a u, que es 1 medio, 1 medio, 0, dividido entre 1, dividido entre la raíz cuadrada de 2. Bien, cuando queremos multiplicar o dividir un número por un vector, por ejemplo, k, en este caso sería 1 dividido entre k, por el vector v, nos quedaría cada uno de sus elementos multiplicado por k. k por v1 y k por v2. Por lo tanto, para hacer esta división nos quedaría igual a el vector raíz cuadrada de 2 dividido entre 2, raíz cuadrada de 2 dividido entre 2 y 0. Pero también podría ser menos raíz cuadrada de 2 dividido entre 2 y 0. ¿Por qué podría ser también con el signo negativo? Porque como vemos, para hallar el módulo de un elemento, sería ese elemento al cuadrado. Por lo tanto, nos da igual que sea con signo positivo o negativo, sería siendo igual a 1. Bien, vamos a comprobarlo. Vamos a hallar el módulo de raíz cuadrada de 2 dividido entre 2, raíz cuadrada de 2 dividido entre 2 y 0. Este módulo será igual a la raíz cuadrada de raíz cuadrada de 2 dividido entre 2 al cuadrado, más raíz cuadrada de 2 dividido entre 2 al cuadrado, 1 más 0 al cuadrado. Vemos que si realizamos estas operaciones, esto nos da igual a 1, por lo tanto, hemos comprobado que este vector sería unitario. Bien, y con esto acaba el ejercicio. Ya sabes que si te ha parecido interesante, puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear tus apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejercicios en Instituit.